Ni en las fiestas, ni en las vísperas, me dijeron tener guerra con vos. ¿Llamándolo fuerte? Ve, ve Cristina, a ver quién es. Y si es pobre, le da limón y lo le pide. ¿Quién está ahí? La vecina ortigosa soy, doña Cristina. Ortigosa y vecina. Dios sea conmigo. Cristina, tiene que ver lo que quiere y dáselo con la condición que no pase por esa puerta. ¿Qué es lo que quiere, señora vecina? Quiero explicarle al señor Cañizares en que me da a mí la vida, la honra y el alma. Dile, Cristina, que todo eso y más me va a mí en que no entre por esa puerta. ¿Pero qué clase de condición tan extravagante es esa? ¿No estoy aquí con vos? ¿Es que me van a hacer mal de ojos, me van a hacer volar por los ojos? ¿O qué miedo tiene? Anda, Cristina, dile que entre y que Dios nos coja como que salve. Tú lo has querido. ¡Qué pasa, señora, la vecina! El nombre de vecina me perturba. Pregúntale cómo se llama y háblala por su propio nombre. Señor vino de mi alma, movido por vuestra fama, su caridad y su buena acción, que me compre este magnífico cuadro. Pues tengo un hijo preso por una deuda de mantenía y necesito pagársela para ver si con ellos no le van otros bienes que tiene pendientes. El cuadro es magnífico. ¡Ayúdeme, señora mía, levantarme! ¡Oh, qué lindo! Para que usted pueda comprobar esta magnífica pintura. ¡Es que parece que está vivo! ¿En qué cerrará la señora Ortigosa por él? Porque, si ella supiera lo que a mí me gustan los cuadros, se espantaría. Tío, si el Juan ha entrado en caso, mía no es la culpa, sino de la señora Ortigosa. Yo no quisiera tener encima de mi casa tan claro de responsabilidad, ¿eh? Ya sé, ya sé, Cristina, que tuya no es la culpa. La culpa es la señora Ortigosa. Si ella supiera lo que a mí me maravilla. Y lo enemigo, pues soy yo de los cuadros. Pero... Cristina lo decía por el cuadro, no por otra cosa. Por esa otra cosa, tengo yo una de las ciudades de mi corazón, a mí por así me va de acuerdo. Yo no entiendo mucho de Juan, pero... Esta mañana... Esta mañana... Toma. Dale 500 euros para que pague sus primeras necesidades y que se vayan de camino, señor Ortigosa. Lléguese también el cuadro. ¡Viva el señor Masaño de Matusalén! ¡El nombre de mi señora! Que yo no sé cómo se llama. A la cual le pido... Que le serviré noche y día con la vida y con el alma. Que la pobre... La pobre... La de tener en un desespero extremidad. ¡Abreme, señor Ortigosa! Y la dice ya. ¡Váyanse! Pues si vuestra merced necesitara alguna vez... Algún rezadillo para el mar de Ojo... La julepilla... Usted, o tú... O alguna chiepita... O alguna chiepita... Me dio un abrazo... Me dio un abrazo... Y en aquel alto... Te dijo oír... ¿Abreme, lo que te adoran? Te dijo oír... Un tra Olás... Y en ese octつ... Sonido, dos... Sonido, dos... Sonido, dos... Sonido, tres... Sonido, tres... Sonido, dos... Sonido, tres... Sonido, tres... Sonido, tres... Sonido, tres... Sentía yo Cuando en la playa Salvo el panuelo Y me saludó Pero después Llevo hasta mí Que yo me abrazó Lleva el canto Que y morir Y un año Que no me pierda Porque la guerra Me lo envidió Sentía el puerto Donde se hallaba La que adoraba Mi corazón Ay, qué placer Sentía yo Cuando en la playa Salvo el panuelo Y me saludó Pero después Llevo hasta mí Me dio un abrazo Y el ángel Cantó De mi morir Y me dio un abrazo Y me dio un abrazo Y me dio un abrazo